El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión es un cuento judío que se encuentra en el Shal Abida Beya Getya y se llama Los Zapatos del Empleado, Los Zapatos del Shamash. Y es la historia de un rabino que tenía un chamas, un ayudante, que era poco virtuoso, pero además era extremadamente pobre. Y entonces, viendo que su empleado estaba bastante indigente y caminaba con los zapatos casi totalmente rotos, pues se piado de él. Pero, ¿qué podía hacer? Porque el mismo rabino también estaba pasando por dificultades económicas. Así que se le ocurrió pedir a un piadoso, a un jacidim, un poco de dinero. Y entonces reunió una pequeña suma para que el empleado pudiera comprar zapatos nuevos. Pero, pues dejó el sobre encima de la mesa y se fue. Salió de la casa. Fue en ese instante cuando entró el empleado y pensando que su patrón no se daría cuenta, tomó el dinero y se lo llevó. El rabino regresó, vio que el dinero había desaparecido. Y luego de diversas averiguaciones supo que fue el samas, el ayudante, quien se lo había robado. Lo mandó a llamar y con profunda tristeza le dijo, ¡qué lástima! Si hubieses tenido un poco más de paciencia, te habrías llevado el dinero de manera lícita. Pues no era para nadie más que para ti. En cambio ahora lo tomaste indebidamente. Perdiste no sólo lo que estaba destinado para ti, sino también tu trabajo. Porque con lo que hiciste ya no puedo tenerte más confianza. ¿Cuál es la enseñanza, el mensaje que podemos extraer de esta reflexión, de este relato? Es lo que nos pasa a nosotros en la vida diaria. Cometemos pecados porque no tenemos paciencia y pensando que persiguiendo nuestros deseos es la única manera de obtener lo que necesitamos para ser felices. En cambio, si tuviéramos un poco más de fe, de esperanza, llegaríamos a conseguir aquello que Dios tiene para nosotros de manera lícita. Y los que se dejan llevar ciegamente por sus instintos y caen en la transgresión, se quedan sin este mundo presente, terrenal, y sin el mundo venidero. Es también lo que nos refleja el paraíso. El Señor quería la vida feliz, la vida eterna para Adán y para Eva. Y tenían era que tener paciencia, obedecer, hacer crecer ese jardín que el Señor les había encomendado. Pero el maligno lo que les aconseja es que intenten ser como Dios, pero sin Dios. Que tomaran un atajo. De la misma manera, a veces uno quiere ser feliz con una persona en un noviazgo, pero uno quiere tomar el atajo, las relaciones prematrimoniales, las cosas prohibidas. Quiere ser feliz desobedeciendo a Dios y se queda sin esta felicidad de este mundo y se queda sin la felicidad de la otra vida. Bendiciones.